¿Usted ha sido infiel? No, no. O sea, eso descarto completamente. ¿No van a salir audios, esas conversaciones, nada? A ver si saquen audios, que saquen... Seguro que vas a dormir y cuando duermas quiero que pienses en mí, que te sueñes conmigo, que sueñes en todo lo que hacemos y que lo hagas parecer real. Solo recuerda que te quiero, te extraño y te quiero a mi lado. Un beso grande. Hola, ¿cómo estás? Aquí extrañándote y recordando en cada momento que te quiero. Sí, te quiero. Ya pronto estaremos juntos. Falta tan solo una semana. Espero ese momento para recuperar todo el tiempo que has estado lejos de mí. Te quiero. Un beso muy grande. ¿Cómo estás? ¿Sabes que te quiero y te extraño? ¿Por qué no me adelantes tu viaje? Te estoy esperando. Con ansias. Te quiero. Como me enseñaste ayer. ¡Gracias!